que tal amigos en este vídeo les hablaré de la jatrofa podagrica este es un nombre botánico como nombre común se conoce simplemente como jatrofa o tártago pertenece a la familia de la ceuphorbia ce la planta jatrofa podagrica es fácilmente reconocible por su tallo miren cómo es abultado en la parte de abajo mientras que por arriba es delgadito respecto a la luz debemos mantenerla en un lugar muy iluminado pues en una habitación la podemos tener en el interior pero que está bien iluminado el lugar y lo ideal es tenerla en el exterior en un lugar soleado muy soleado entre más horas de luz o la reciba más bonita estará tocante a la floración les comento que ésta florece durante el verano en color rojo coral o anaranjado miren como el centro tiene un color amarillo qué bueno ese es el polen las flores se agrupan en racimos de 3 las flores aparecen en el ápice de un tallo largo y sin hojas como dato curioso les comento que atrae polinizadores y sobre todo mariposas y también como segundo dato debemos de tener cuidado porque es una planta tóxica debemos tener especial cuidado con el látex evitando tocar ojos y mucosas la jatrofa podagrica puede crecer de 30 centímetros y alcanzar hasta un metro la jatrofa tiene hojas caducas y bueno tocante al riego les comento que en primavera y verano hay que regar cada siete días durante el otoño debemos regar una dos veces máximo y durante el invierno suspender el riego y bueno tocante a las plagas les comento que la jatrofa podagrica se puede ver atacada por cochinilla en cuanto al trasplante debemos trasplantarla cada dos años ya cuando la maceta le esté quedando pequeña miren amigos acá les muestro el tronco tiene unas pequeñas espinas bueno amigos eso es todo espero les haya agradado este vídeo comenten suscríbanse regalan un like y hasta el próximo vídeo